Capítulo 86. Ascuas décimo. El entendimiento es una calle de dos vías, Eleanor Rosebelts. Fue caótico. La tierra y todo lo demás alrededor de Naruto estaba siendo arrancado de la tierra, hacia la esfera negra pulsante que rápidamente había sido cubierta por una capa cada vez más gruesa de, bueno, todo. Árboles, rocas e incluso enormes trozos de tierra fueron arrastrados al aire y aplastados sin piedad contra la pequeña singularidad que sólo parecía hacerse más poderosa con cada momento que pasaba. Tan pronto como Naruto sintió que sus pies comenzaban a abandonar el suelo, sus ojos se ensancharon, las cadenas salieron disparadas de su espalda para anclarlo al suelo en nada más que un instinto instintivo de autoconservación. Tendou Pain se quedó allí, aparentemente no afectado por la enormidad de su propia técnica, cuando el terreno a su alrededor comenzó a doblarse y retorcerse entre dos campos gravitatorios en conflicto. Naruto, desesperado, levantó una mano, sin siquiera molestarse en decir el nombre de la técnica mientras se acercaba silenciosamente a la tierra. Sin embargo, todo lo que logró fue un poco de holgura en las cadenas, que sólo se rompió un momento después cuando incluso el suelo en el que estaba anclado comenzó a sentir el dibujo del cuerpo planetario en miniatura en la fabricación. Es inútil ahora Uzumaki, esta es la técnica más poderosa del sabio, la que él mismo usa para colocar la luna en el cielo. Ahora no hay escapatoria, sólo captura. Estoy seguro de que vivirás. Con ese comentario aparentemente final, Naruto sintió que el suelo debajo de él finalmente cedía, una enorme losa de aire se elevaba lentamente en el aire y lo llevaba consigo, aún colgando de sus cadenas. Lo soltó, no encontrando ningún uso en asegurarse de un pedazo de tierra que en realidad estaba aumentando más rápido que él. En vez de eso, fijó su vista en el cuerpo de Pain que aún lo observaba impasible. Seguro que si eso fuera destruido, interrumpiría la técnica. Katon. Naruto puso sus manos alrededor de su boca como un embudo, abanicando y calentando su chakra hasta que pudo soplar un vapor blanco de una llama mucho más concentrada que la última vez. Sin embargo, como un desafortunado efecto secundario de su descarado pensamiento, el intento de ataque sólo logró impulsarse más cerca de la esfera que aún crece en el cielo. Pain mismo fue capaz de escapar de la poderosa, pero ineficaz corriente de llamas en un parpadeo. Naruto intentó enderezarse en el aire enviando decenas de cadenas, agarrando cualquier escombro flotante que pudiera alcanzar para intentar estabilizarse. Al ver la forma en que Pain esquivaba, a pesar de haber extraído algo en la mente de la rubia, de la sección rara vez tocada perteneciente a los recuerdos de Yagura. Sin embargo, mientras se preparaba para usar una técnica conocida por la mayoría de los Hounin Shinobi, el parpadeo del cuerpo, notó hasta qué punto esta técnica había comenzado a llegar en su hambre. Observó con creciente horror como los tejados de los edificios en las afueras de Konoha comenzaron a tambalearse y temblar antes de ser violentamente arrancados de sus perchas, la piedra real y la mampostería no muy lejos ya que también comenzó a agrietarse y romperse. Naruto se dio cuenta rápidamente de que él no sería el único afectado por esta monstruosidad de un Jutsu, pero si las afirmaciones de Pain fueran ciertas, entonces podría crecer a tamaños increíbles, posiblemente llevándose a la totalidad de Konoha. Con eso los ojos de Naruto se endurecieron, sus rasgos se fijaron en una máscara fría de determinación mientras giraba su cuerpo hacia la creciente segunda luna. Salir de esto no era una opción, tenía que destruirlo por cualquier medio que pudiera. Dejó de luchar, en realidad se propulsó hacia la masa de tierra para poder detenerla antes de que se volviera demasiado peligrosa. Gruñó cuando sus pies tocaron el extraño cuerpo, luchando contra su náusea por los sentimientos conflictivos que estaba teniendo al ser arrastrado entre la técnica y la tierra. Chakra. Agrupó a Chakra en su brazo en un grado casi ridículo, llegando a un punto en el que Tsunade lo regañaría por ser temerario. Ark. Con un gran grito de esfuerzo, el rubio estrelló su puño mejorado con Chakra directamente en el suelo, causando una tremenda onda de aire desplazado que se ondulaba hacia el exterior, desviando algunas de las losas de roca y tierra entrantes. Sus ojos se agrandaron cuando toda la masa esférica se sacudió, grandes grietas se rompieron sobre su superficie, solo para que se detuviera en breve. Un momento después, toda la masa planetaria pareció estremecerse cuando Naruto se dio cuenta con irritación de que todo lo que había hecho era ayudar a aflojar el suelo para que a su vez se volviera más denso. Naruto ya estaba teniendo que reforzar sus piernas contra el tirón masivo que amenazaba con aplastar su cuerpo. La gravedad estaba mucho más concentrada que la atracción de la tierra después de todo. Los ojos del monje se ensancharon con repentina sorpresa cuando una sombra siniestramente grande cayó sobre su cuerpo. Pain observó con cierta satisfacción como un trozo de tierra particularmente grande se estrellaba contra el creciente cuerpo de roca en el lugar en el que su oponente había estado tratando de destruirlo desesperadamente. Estaba a punto de cancelar la técnica, no queriendo matar a los Hinchuriki, cuando notó que algo estaba mal, un ceño fruncido apareció en su rostro. En lugar del esperado choque que había estado esperando, el trozo de tierra parecía fusionarse con el Chibaku Tensei. Rápidamente se dio cuenta de por qué cuando la arena de la roca se había convertido en parte, reveló una cabeza de pelo rubio de punta. Naruto hizo una mueca mientras salía de la arena que se estaba volviendo cada vez más densa, robando su control sobre ella. Fue un movimiento bastante idiota pero había sido más por reflejo que por cualquier otra cosa. Ciertamente sabía que no quería intentar controlar toda la masa flotante de esta manera. Lo único peor que estar atrapado en una esfera de roca pesada y flotante sería estar atrapado en una esfera más pesada y flotante de arena fuertemente comprimida en la que sería completamente incapaz de mover su cuerpo, incluso con su impresionante control de ello. Entonces no habría destrucción, ya que la arena sólo absorbería los impactos. Sacudió la arena de su cabello antes de reafirmar sus rasgos. Ya la ola de destrucción que ondeaba desde la esfera flotante se abría paso a través de la aldea. Fue despiadado y completamente indiscriminado en su destrucción, atravesando casas y calles, piedra y metal, plantas y vidrio por igual. El monje se arrancó de la arena, apretando sus dientes tanto más gruesos que las cadenas normales que brotaban de su espalda, volando a través de largas y curvas rutas mientras las estiraba más de lo que realmente había intentado antes. Las gruesas cadenas plateadas finalmente se envolvieron alrededor de la esfera aún en crecimiento, como una especie de cinta extraña en un gran presente de tierra. Sin embargo, el esfuerzo por estirar las manifestaciones de su chakra, que hasta ahora tiene pequeños riachuelos de sudor que goteaban de su frente. Jeje dou. Kusur Kusari. Las cadenas parecieron latir una vez antes de contraerse, cavar en lo profundo y marcar la cicatriz del orbe denso incluso cuando estaban cubiertas por más y más escombros apilados. Tembloroso, aún manteniendo su control, el rubio levantó una mano, permitiendo que otra gruesa cadena volara hacia adelante, incrustándose profundamente en el suelo debajo de ellos. Con un esfuerzo visible en el abultamiento de sus músculos mejorados por chakra, Naruto comenzó a arrastrarse hacia adelante, llevándose la enorme esfera con él. Sin embargo, un momento después, la cadena retrocedió, arrancada del suelo. Cuando Naruto miró hacia abajo, solo vio la cara sombría de Pain que lo miraba. Un nuevo destello de ira y determinación llenó al rubio mientras susurraba una disculpa silenciosa a su inquilino, quedándose perfectamente inmóvil. Un clon de sombra irrumpió en forma corpórea junto a él, atrapando una gran roca que se había dirigido hacia ellos y usándola como un escudo improvisado contra más escombros que se acumulaban en la parte superior. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que el esfuerzo por contener ese peso contra una fuerza gravitacional tan fuerte era demasiado. El clon cayó a un lugar conocido, su cabello se empapó lentamente de sudor y las venas de sus brazos y cuello empujaron contra su piel. Mientras tanto, Naruto se quedó perfectamente quieto mientras buscaba las energías naturales del mundo en medio de la tormenta de la roca y la tierra. Naruto detén esto. Solo resultará en tu muerte. No tengo idea de cómo mis energías dentro de ti reaccionarán al Senjutsu chakra. Aunque la cara de Naruto permaneció serena, tranquila, resignada. Ya no importa. Si espero más, cientos morirán a causa de esta técnica, todo por mi culpa. Incluso si me dan solo 10 segundos, al menos puedo intentarlo. Kurama gruñó humildemente, frustrado y enojado por ser ignorado. No pudo entender por qué el humano se estaba haciendo esto a sí mismo. No valen tu vida. Eres más importante que ellos. Naruto dejó escapar una pequeña risita interna que sonó casi triste, asegurándose de que externamente su cuerpo no se moviera. Es como si no me conocieras en absoluto, Kurama. Una vez más, otro gruñido arrancó de la garganta del zorro cuando golpeó una pata dentro del sello. Le prometiste a esa chica que volverías con ella. Kurama estaba seguro de que la idea de abandonar a Fu al menos haría que Naruto se detuviera y se estaba desesperando, sintiendo que las tentativas hebras de la poderosa energía extranjera rozaban las bobinas de Naruto. Sin embargo, para su sorpresa, Naruto solo dejó escapar un suspiro pequeño y arrepentido mientras trabajaba para darle la bienvenida a la energía, armonizando su cuerpo con ella. Amo a Fu, pero ella lo entenderá. Con esa declaración, Kurama se cayó, sin poder pensar en nada que decir. No es que hubiera importado en este punto. Ya era demasiado tarde. Los brillantes ojos dorados de Rinnegan se abrieron de golpe y toda la esfera, ahora de casi un kilómetro de ancho, se estremeció. Lentamente, Naruto extendió su mano, sintiendo su molde de chakra tan fácilmente como siempre. La energía desenfrenada del mundo utiliza su cuerpo como un conducto para su poder. Luego, de repente y sin previo aviso, la volvió a cerrar. Ken Kionajibun. Pain decidió esperar esta vez cuando vio que el rostro de su rubio oponente se desvanecía bajo unas pocas decenas de pies de escombros y mampostería. Detrás de él, Konoha continuó siendo despedazada y destrozada para alimentar la monstruosidad que colgaba en el aire como si fuera parte del conjunto de una gran obra de teatro, colgando de cuerdas invisibles unidas al cielo. En verdad, el autoproclamado Dios nunca había usado la técnica hasta este punto antes, y el hecho de que el Kyuubi Hinchuriki garantice su uso sin siquiera recurrir al poder de la bestia fue asombroso. Sin embargo, a pesar de todas sus afirmaciones, Pain no pudo continuar con esta técnica y sabía que naturalmente llegaría a una conclusión antes de que la mayoría de Konoha fuera amenazada. Esa fue la razón por la que los primeros zarcillos de preocupación helados comenzaron a infectar la mente del usuario de Rinnegan cuando vio a Naruto luchar contra la técnica con diferentes niveles de éxito. Si el rubio hubiera encontrado alguna manera de sobrevivir al cuerpo en crecimiento o, peor aún, hubiera destruido accidentalmente su núcleo en su desesperada agitación, podría haber resultado desastroso para él. La técnica estaba intentando el gobernante de Amegakure y en este momento, incluso el único cuerpo sobreviviente de la técnica de su six-pack estaba operando con una eficiencia poco satisfactoria. No le prestó atención entonces cuando la esfera se estremeció una vez. Aún era en el ciego movimiento de tientas de un ser que aún no había aceptado su destino frente a un dios. Incluso cuando comenzó a notar que algunos de los escombros que volaban hacia la esfera no lo lograron, en lugar de caer repentinamente hacia el suelo a medida que se acercaba, lo hizo pasar a medida que la técnica iba perdiendo fuerza. Sin embargo, cuando Tendou comenzó a sentir su cuerpo cada vez más pesado, y el suelo a su alrededor que estaba directamente debajo de la luna en miniatura dejó de elevarse. Finalmente se dio cuenta. Cuando levantó la vista, no hizo lo que uno podría haber esperado que hiciera en una situación como esta. No parecía sorprendido, ni temeroso, ni sorprendido, ni siquiera parpadeó. Simplemente miró hacia arriba mientras la enorme esfera de piedra densa, compactada por la gravedad y de un kilómetro de ancho caía del cielo, corriendo hacia él con toda la fuerza y el poder de un meteoro. Solo un breve momento antes de que la masa imposible lo aplastara, los más pequeños indicios de una sonrisa divertida aparecieron en el rostro del títere. Entonces nada. Hirai ya se encontró corriendo mucho más rápido de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Desde que supo que su preciado estudiante había caído en la batalla con los Kyuubi y, de hecho, él se había apresurado a regresar a la aldea. Todos en Konoha habían visto cómo la enorme esfera se formaba lentamente a las afueras de la aldea antes de que lentamente comenzara a invadir su casa. Sin embargo, donde otros se habían quedado petrificados por el shock, el miedo o incluso el simple temor, Hirai ya tomó medidas inmediatamente. En este punto, no solo había algo de esta magnitud más allá de cualquier otra persona en este pueblo o al lado de Tsunade, sino que, al llegar a su cénit, Hirai ya había sentido la clara sensación de un compañero sabio aprovechando las potentes energías del mundo. Era la razón por la que Hirai ya estaba corriendo con las manos juntas firmemente, con una expresión sombría en su rostro mientras enfocaba su chacra con delicadeza en preparación para convocar a los dos sapos mayores de Nyoboku-san. Ellos no estarían contentos, pero cuando se dieran cuenta de que era otro sabio, Hirai ya podría estar a punto de luchar, sin duda lo entenderían, esperaba. Sin embargo, esa concentración se rompió instantáneamente cuando la gran esfera de tierra en realidad cayó del cielo, acelerando hacia abajo. El viejo sabio no desperdició el tiempo y corrió a través de sellos manuales como si no hubiera un mañana. Que si fallaba no podría haberlos ido, al menos para Konoha. Gran parte de la suerte tuvo que ver con el poco daño que sufrió la aldea al ser aplastada por un verdadero tsunami de escombros y escombros del impacto resultante de la esfera de un kilómetro de ancho que impactó con la tierra a una velocidad asombrosa. Por un lado, la suave pendiente del lado de la montaña Okage hizo mucho para desviar la peor parte de la ola destructiva. En segundo lugar, Konoha se construyó en una forma vagamente circular, por lo que los escombros que se encontraban en el borde de la pared estaban algo desechados y sólo unas pocas casas y calles fueron aplastadas. Sin embargo, se cantarían alabanzas de Hirai ya y del enorme sapo Gamaken que había usado su escudo igualmente grande para soportar la mayor parte del impacto. Cuando el humo se disipó y el polvo se asentó, quedó claro que el paisaje de Konoha había cambiado irrevocablemente. Un campo de escombros y piedras rotas y rotas se extendía hacia el extremo sur de la aldea Shinobi y la montaña Okage parecía haberse vuelto un poco más pequeña de lo que recordaba el pervertido de pelo blanco. Aunque eso importaba poco, ya que Hirai ya todavía podía sentir la presencia del otro sabio. Saltó de la espalda de Gamaken después de un rápido agradecimiento al sapo completamente confundido antes de atravesar la sección ahora estéril de lo que antes había sido bosque, una vez más construyendo su chakra para convocar a los dos ancianos. Una vez más, aunque fue interrumpido al ver movimiento entre la tierra y la piedra. Un momento después, se escuchó un gruñido sordo de esfuerzo cuando una mopa rubia de pelo puntiagudo y con cola de caballo brotó del suelo, el monje luciendo algo molesto mientras levantaba una roca particularmente grande de su cuerpo con la facilidad que Hirai ya habría esperado. Tsunade. Por un momento, el sabio Toad miró en shock, los dos ancianos olvidados cuando Naruto se sacudió casi casualmente, verificando si la campana en su cabello había sobrevivido al descenso. ¿Naruto? Por supuesto, Hirai ya finalmente superó su sorpresa, parpadeando confundido ante el joven monje que estaba cubierto de polvo. Un momento después, sin embargo, y la suciedad que cubría su cuerpo parecía flotar, convirtiéndose en granular como arena con un simple movimiento de la muñeca del niño. Sin embargo, no habría que arreglar las túnicas rasgadas del niño con la misma facilidad. El monje levantó la vista y sonrió al viejo sabio cuando terminó de retirarse de las rocas y los escombros creados por el impacto. Un momento por favor Hirai ya-san. El adolescente levantó un dedo y dejó caer al hombre de pelo blanco mientras el chico miraba a su alrededor por unos momentos antes de parpadear en un inconfundible parpadeo del cuerpo. Hirai ya estaba a punto de despegar después de él cuando regresó no un momento más tarde, ahora con su shakujou en la mano, que sorprendentemente había sobrevivido al impacto sin una mella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con tu sello? ¿Dónde está el invasor? ¿Cuál fue esa técnica en este momento? ¿Cómo estás vivo? El rápido flujo de preguntas del hombre aturdido le dio a Naruto la oportunidad de caminar más cerca, ocultando desesperadamente el dolor en el que estaba. Doton chakra, su camino de asura y una dosis saludable de nature chakra solo fueron tan lejos en reforzar su cuerpo cuando tuvo un asiento de primera fila para un meteorito. Después de un momento, Hirai ya finalmente notó algo que había ignorado en su sorpresa, boquiabierto aún más. ¿Es usted quien está usando senjutsu actualmente? Naruto no estaba seguro de por qué estaba tan sorprendido de que el hombre supiera sobre las artes sage. Todos los oponentes con los que había luchado parecían saber de todos modos. Dame un momento para orientarme primero, por favor Hirai ya. El sabio sapo asintió a regañadientes, pero en ese breve momento cuando bajó la guardia, Naruto atacó, golpeando firmemente al hombre en el pecho con el extremo del bastón. En un instante, Hirai ya encontró su habilidad tanto para moldear su chakra como para mover su cuerpo robado en un instante. En algún lugar de Konoha Ganaken, de repente, desapareció de la existencia. Bien, ahora podemos hablar, al menos por un corto tiempo. Todavía hay cosas que hacer. Hirai ya frunció el ceño, pero rápidamente se dio cuenta de que todavía podía hablar a pesar de lo que le habían hecho. ¿Qué acabas de hacer? Naruto suspiró, rompiéndose el cuello mientras se sentaba en una roca cercana, muy consciente de que no tenía mucho tiempo para hablar. No es muy agradable que te quiten tu chakra contra tu voluntad, ¿verdad? Hirai ya entrecerró los ojos por un momento antes de dejar escapar un suspiro demasiado reacio. Punto de vista chico, ¿ahora puedes deshacer esto? Naruto miró por un momento y, contrariamente a su naturaleza habitual, decidió actuar un poco como un niño por una vez. Pain fue tratado, o al menos los cuerpos de títeres con los que operaba, obviamente por alguna razón importante. Eh, desaparecerá en unas pocas horas. La cara de Hirai ya se puso seria ante la frívola respuesta cuando el viejo sabio intentó flexionar su chakra y romper lo que fuera que lo estaba reprimiendo en vano. Este no es el momento para bromas de Naruto. El hombre de pelo blanco se sorprendió cuando la expresión de Naruto se oscureció, ganando años que no pertenecían a ese lugar e inconscientemente haciendo que el hombre mayor se encogiera un poco, no porque físicamente pudiera hacerlo. Estoy de acuerdo, pero también hay un punto por demostrar. Sabía sobre el líder de los Akatsuki, sabía sobre su Rinnegan. De hecho, estaba en camino a Megakure para tratar el problema yo mismo cuando Konoha decidió que mi seguridad de repente fue su preocupación. Una vez más, Hirai ya habría retrocedido ante el tono helado de la voz del rubio si pudiera. Muchas vidas podrían haberse prevenido de morir hoy. Con esa última y triste declaración, Naruto se levantó y se alejó, dejando a Hirai ya solo para luchar infructuosamente contra sus vínculos invisibles y reflexionar sobre las palabras del monje. Kurama, ¿qué está pasando allí? ¿Cuál es el daño? Tenía curiosidad por saber cómo desde que había entrado en el modo Saje, no había sentido ningún mal efecto. Cuando el silencio en su mente se prolongó durante demasiado tiempo, lo intentó de nuevo. Kurama. Un suspiro largo y retraído fue su respuesta, haciéndolo casi detenerse por un momento en confusión. Naruto, lo siento. Esta vez, Naruto hizo una pausa, de hecho, casi se cayó ante la súbita disculpa antes de caminar más enérgicamente, esperando una explicación. No lo sabía. Cuando tomaste la energía de la naturaleza, eso calmó mi chakra de alguna manera. En este momento no es más peligroso para ti que tu propio chakra. La cara de Naruto se oscureció momentáneamente, comprendiendo la disculpa de repente. Si Naruto hubiera entrado en el modo Saje antes, no habría corrido ningún riesgo y podría haber terminado el conflicto mucho antes, salvando muchas vidas. Después de un momento, aunque un largo suspiro escapó de sus labios antes de continuar, sus sentidos se extendieron por lo que estaba buscando. Está bien, Kurama, no lo sabías. De todos modos, si hubiera usado Senjutsu tan pronto, tal vez Pain hubiera usado esa técnica en el centro de la aldea. ¿Quién sabe cuántas vidas se podrían haber perdido? Naruto sabía que al viejo Fox no le importaba la pérdida de vidas humanas, había aceptado que el bijuno podía cambiar tan rápidamente. Sin embargo, al menos demostró que la criatura respetaba a la rupia lo suficiente como para al menos intentar empatizar, por muy insincera que fuera. Momentáneamente, Naruto se preguntó qué había hecho para saltar a este nivel ante los ojos del zorro, pero no se quejaba. Unos momentos después, Naruto encontró lo que estaba buscando en el cuerpo medio aplastado de las últimas marionetas de Pain, con el torso sobresaliendo entre las rocas. Vacilante, en caso de que fuera una trampa, Naruto retiró uno de los receptores de chakra del brazo del cadáver antes de sacudir la sangre con una mueca. Tuvo una buena idea del chakra con su sentido mejorado de sabio antes de aplastar la pequeña vara negra, siguiendo el camino que tomó el chakra hasta que sus ojos se posaron en una colina particularmente grande. Supuso que sólo tenía sentido estar en un lugar alto cuando transmitía señales y con una mirada de determinación se puso en marcha. El rubio tenía algunas imágenes en su cabeza de qué esperar de Pain. Un hombre desecado y pelirrojo atado a una máquina que parecía que era lo único que lo mantenía vivo no era uno de ellos. Los dos usuarios de Rinnegan se miraron el uno al otro, en persona, por primera vez, y durante un tiempo ambos permanecieron en silencio. Uno estaba evaluando al otro, tratando de vislumbrar sus intenciones mientras se preguntaba por qué no estaban muertos todavía. El otro era simplemente asimilar a sus compañeros portadores del Dohutsu, preguntándose si de alguna manera esto era en lo que podrían haberse convertido. No eras exactamente lo que esperaba. La voz de Naruto finalmente rompió el silencio dolorosamente ensordecedor, sacando a Pain de su pensativo trance, sus ojos todavía firmemente pegados el uno al otro. Podría muy bien decir lo mismo. La voz de Pain, su voz real, era ronca pero profunda y Naruto imaginó que su cuerpo no hubiera estado en un estado tan frágil y frágil que hubiera sido increíblemente imponente, como si fuera a través de las marionetas que usaba. ¿Y ahora qué Naruto Uzumaki, me matas? La mano de Naruto se abrió y cerró lentamente, formando un puño antes de relajarse una y otra vez. No lo sé. En verdad, Naruto no estaba seguro de lo que había estado pensando. No tenía idea de lo que iba a hacer o decir cuando finalmente conociera al otro usuario de Rinnegan en persona. La respuesta pareció sorprender también a Pain y, una vez más, los dos estaban en silencio. ¿Cuál es su nombre? Pain miró hacia arriba, sus cejas ligeramente levantadas por la extraña pregunta. Mi nombre, no le habían preguntado su nombre en mucho tiempo. Incluso Conan hacía mucho que había renunciado a tratar de llamarlo de otra manera que no fuera Pain. Nagato. Naruto cerró los ojos por un momento y Nagato consideró disparar la vara chakra escondida dentro de su máquina para caminar, pero detuvo su mano por una razón de la que él mismo no estaba completamente seguro. No esperaba que hubiera hecho mucho de todos modos. Nagato, creo que sólo quería conocerte, para tratar de entender cómo sucedió todo esto. ¿Cómo te convertiste de esta manera? Una risa seca y corta escapó de los autoproclamados labios de Dios. Sacudió los muchos receptores chakra largos que estaban pegados a su espalda como una imitación espantosa de un erizo. Comprender, no tiene sentido, a menos que compartas dolor. Esa es la única forma en que dos humanos realmente pueden entenderse. Naruto frunció el ceño, su mano todavía se flexionaba inconscientemente mientras estaba parado allí. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué la humanidad no puede entenderse entre sí a través de emociones positivas? ¿Una comprensión compartida del amor frente a la pérdida, la felicidad frente a la miseria? Nagato miró al joven idealista por un tiempo, viendo tanto de su amigo en el niño que fue casi doloroso. Eres ingenuo, la humanidad siempre conocerá el dolor, es el único punto en común entre todos nosotros. No puedes entender si nunca lo has sentido, pero la codicia y el egoísmo de aquellos que sólo sufrieron superficialmente siempre conducirán a la mayor miseria de otros. Es por eso que la gente necesita entender grandes dificultades por igual. Naruto frunció el ceño de nuevo antes de dar un paso adelante. Ayúdame a entender. Nagato no podía cuestionar lo que Naruto quería decir antes de que el rubio se acercara rápidamente, agarrando la mano del pelirrojo y sacándola de la máquina antes de que pudiera pronunciar una protesta. Muéstrame tu dolor Nagato. Con eso, el rubio colocó su mano sobre la frente de Nagato mientras hacía lo mismo con la mano del otro usuario de Rinnegan. El camino humano. Naruto sonrió brillantemente cuando su padre lo tiró de rodillas hacia arriba y abajo, riendo alegremente para sí mismo mientras su madre observaba desde cerca, con una leve sonrisa en su rostro al ver a los dos jugando entre sí. Kaasan, Kaasan. La mujer se acercó, inclinándose hacia su hijo con la misma sonrisa cálida y reconfortante que siempre hacía que Naruto se sintiera mejor. Si mi pequeña Nachan... Naruto sólo se rió y se estiró para tocar el cabello de su madre. Siempre le encantó su color rojo brillante, incluso si los otros niños de la aldea decían que era un color extraño. Le hacía sentir que pertenecía porque era del mismo color que el suyo. Era un signo de su familia, ese lugar cálido al que siempre podía regresar. Su madre se limitó a sonreír suavemente, su padre todavía lo estaba golpeando en las rodillas y Naruto sabía que allí era donde siempre estaría feliz. Nagato sonrió brillantemente cuando otro tazón de ramen humeante se colocó frente a él, esperando el destino de los otros seis que estaban apilados desordenadamente a un lado. Levantó la vista con la misma sonrisa de mierda mientras juntaba sus manos, asintiendo cómicamente con sus palillos ansiosamente apretados en sus manos. Itadakimasu. La chica detrás del mostrador de la pequeña tienda de ramen se rió en su mano mientras el chico devoraba la comida como si nunca hubiera comido en su vida. Disminuye a la velocidad Narukun. Nagato levantó la vista, con una linda confusión sobre su rostro cuando un solo fideo colgaba de la comisura de su boca. Aiyame se acercó y limpió un poco de salsa de su barbilla, haciendo que el joven mirara hacia otro lado con un rubor que brillaba brillantemente sobre sus mejillas. Gracias, Ne-chan. La chica simplemente lo despidió mientras recogía la última de las conquistas de Nagato, llevándola a la parte de atrás de la tienda. Por un momento, Nagato solo la vio irse, recordando los cortos meses que había pasado desde que encontró el soporte y le dieron la bienvenida. Se preguntó si era así como se sentía tener una familia. Naruto tembló de miedo, presionando la espalda contra el pequeño gabinete junto a los restos destrozados del jarrón que había derribado. Delante de él, escuchó a su madre pronunciar las últimas palabras que diría, diciéndole que corriera. El relámpago brilló afuera y vio el estilizado símbolo de la hoja en el protector de la frente del hombre, el hombre que tenía su cuna y enterrado en el pecho de su madre. Sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras los dos shinobi se acercaban, diciendo algo que estaba ahogado en la vorágine de sus propios pensamientos. Una emoción sobresalía sobre todas las demás, sobre el miedo y la tristeza, la conmoción y la náusea. Enfado. Una rabia ciega e hirviente se desprendió de su mente mientras gritaba su furia. Entonces no supo nada. Nagato sintió que sus manos temblaban mientras miraba sus dedos empapados de sangre, cubiertos por la sangre de Ayame. Levantó la vista, la huella de esos tres tomó en negro sobre un fondo rojo para siempre grabado en su memoria cuando los dos shinobi se le acercaron, uno con sus cuna y levantados. Su mano dejó de temblar incluso cuando su nariz se llenó con el olor a sangre fuerte y por un momento experimentó una extraña calma en su mente antes de que se convirtiera en una furia ardiente y ardiente. Una sensación de calor intenso y energía brotó dentro de él, como una presión que estaba gritando para ser liberada, así que simplemente lo dejó salir todo. Entonces no supo nada. Naruto se estremeció cuando la puerta se cerró de golpe en su rostro, la lluvia cayó sobre él y lo empapó hasta el hueso con sólo su delgada ropa para protegerlo. Al menos esta casa realmente se había molestado en abrirle la puerta, los demás simplemente habían llamado desde detrás de las puertas o desde las ventanas. Su estómago gruñó lastimosamente e hizo todo lo posible por ignorarlo, pero se sentía tan débil, tan hambriento. Obligó a sus cansadas y doloridas piernas a continuar, a caminar esos pequeños escalones a la siguiente casa, con la esperanza de que encontrara más suerte allí. Esa esperanza fue fugaz en el mejor de los casos. Nagato corrió por las calles, tratando de mantener sus ojos en el polvoriento suelo de una de las bulliciosas calles de Konoha. A ambos lados de él prácticamente podía sentir las miradas y las miradas ásperas de los transeúntes. Sintió algo cálido en su rostro y levantó una mano para limpiarlo sólo para confundirse cuando encontró lágrimas. Sacudió la cabeza, limpiándose el resto de ellos con su antebrazo mientras corría. Él les mostraría, les haría dejar de mirarlo así, como si ni siquiera fuera humano. Les probaría su existencia de alguna manera. Naruto miró cautelosamente mientras Yaiko hablaba con los tres ninja, Conan estaba de pie a su lado, viéndose igual de nervioso. Se movió inquieto, mirando hacia abajo para que su cabello cubriera sus ojos como si se hubiera acostumbrado a hacerlo. Cuando Yaiko regresó, aunque uno de los ninja había venido con él, era alto, con largo y espinoso pelo blanco. Naruto prácticamente podía sentir el poder irradiar de él y sabía que este hombre podía deshacerse de ellos fácilmente con un movimiento de su muñeca como el de pelo negro que parecía una serpiente había sugerido. Sin embargo, cuando logró reunir el coraje para mirar hacia arriba, sólo vio al hombre dándole una sonrisa cursi. Naruto ni siquiera estaba seguro de por qué le devolvió la sonrisa, era como si una mirada así no hubiera podido quedar sin respuesta. Era una sonrisa pequeña y patética, pero seguía siendo una sonrisa. Nagato estaba detrás del monje anciano, lanzando miradas no tan sutiles desde las simples ventanas que pasaban. Vio a varios monjes pasar el día, algunos incluso miraron a su alrededor y lo vieron, haciéndole desviar la mirada. Se detuvo cuando se dio cuenta de que Chukaku se había detenido frente a él, el anciano miraba a su alrededor con una sonrisa llena de alegría. Lentamente, el hombre extendió su mano y después de un largo momento de vacilación, Nagato la tomó tentativamente, devolviéndole la sonrisa débilmente. La mano estaba caliente, se sentía bien y Nagato sintió que una pequeña parte de la carga en su corazón se aligeraba. Los ojos de Naruto se ensancharon, su corazón prácticamente se detuvo cuando escuchó que un líquido caliente goteaba por sus manos. Fue tan repentino, tan rápido, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando antes de que Yaiko hubiera cruzado la distancia entre ellos, dejando que el kunai en las manos temblorosas de Naruto se enterrara en su cuerpo. Sigue viviendo, junto con Conan. Las últimas palabras de Yaiko hicieron eco en su mente cuando su amigo finalmente se desplomó a un lado, la luz abandonó sus ojos y una sonrisa en su rostro. Nagato se quedó allí temblando por unos pocos momentos antes de que una sensación vieja y familiar brotara dentro de él. Su mano se apretó una vez mientras su mente se nublaba por una rabia primitiva y ardiente. Sus ojos anillados de color gris acero se volvieron asesinos cuando levantó la mano hacia la pared de acero que se aproximaba. Shinra Tensei. Nagato se congeló cuando Shizuku se inclinó y limpió la lágrima que había estado agarrando su mejilla. Su sangre caliente cubría sus manos y él no podía hacer nada para detenerlo. Todo el poder que tenía y fue simplemente inútil. Por favor no llores. Su respiración se enganchó cuando Shizuku le dio la mejor sonrisa que pudo lograr, la sangre todavía goteaba de la comisura de su boca. Entonces Nagato observó con agonizante claridad mientras la luz dejaba lentamente sus hermosos ojos violetas. Todo lo demás se apagó cuando la imagen quedó grabada permanentemente en su memoria gracias a su Rinnegan. Ausentemente, sintió a los cientos de cuna y siendo arrojados en su camino y simplemente no encontró en el que le importara. No lo hizo, hasta que encontró su apatía siendo reemplazada. El vacío que sintió comenzó a llenarse de ira, rabia, furia. Levantó un brazo rápidamente hacia la aluvión de armas que se aproximaba y pronunció una sola frase en voz baja. Shinra Tensei. ¡Suscríbete al canal!